Bienvenidos a Zona Show, en el avance semanal de Nadie Como Tú. Begoña siente mucha culpa de engañar a su hijo, pero Romina, que no tiene escrúpulos, le pide quiénes se le ocurra echarse para atrás con el plan que tienen, pues todo lo hacen por el bien de Salvador. ¿Hasta dónde serán capaces de llegar para salirse con las suyas? Jimena explota de ira y le cuenta a Salvador que alguien sabotea su caballo poniendo en riesgo su vida y está segura que la responsable fue Romina, pues no tolera que poco a poco le haya robado su amor. ¿Qué hará Jimena para vengarse? Teresa despierta en la cama de un hospital muy asustada, pero no tiene ni idea de lo que le pasó. Sin embargo, Raimundo le dice que trató de quitarse la vida, aunque sabemos que todo esto fue planeado por él. ¿Qué sucias intenciones tendrá en mente? Yasmín y Eduardo están muy enamorados y pasan la noche juntos, pero para su mala suerte son descubiertos por José María, que al verlo se explota de ira y golpea a Eduardo, pues odia profundamente a todos los Madrigal y no va a tolerar que lastimen a su hija. Esto deja a Yasmín muy nerviosa y le pide que se detenga. ¿Qué hará José María para romper esta relación? Raimundo tiene un fuerte encuentro con Erendira y lleno de ira le advierte que tenga mucho cuidado con lo que hace o dice porque las consecuencias podrían ser fatales. Tras esto Erendira teme por su vida, pero eso no impide que le confiese el secreto que ha guardado durante tantos años, que su hija en realidad está viva y es Jimena. Esto deja impactado a Raimundo, pues nunca imaginó tremenda sorpresa. ¿Qué hará ahora tras enterarse esta dura revelación? ¿Qué te pareció este nuevo avance de Nadie como tú? Esta novela seguro nos tiene preparada muchas sorpresas y emociones que iremos viviendo a lo largo de sus capítulos. No cabe duda que logrará ganarse tu corazón gracias a la buena química de los protagonistas y el gran nivel de Lele, convirtiéndose así en una de tus novelas favoritas. No olvides comentar, suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que estés informado de lo que más te gusta y no te pierdas todas las novedades que tenemos para ti. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.